Antes de empezar con el vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal con la campanita activada para estar enterado sobre toda la actualidad del mundo del fútbol. Fórmula Wembley para Mestalla, el United niega que Mourinho vaya a ser cesado. Fórmula Wembley para Mestalla. Frente al Tottenham, el Barça ofreció su mejor versión de esta temporada y Valverde dará continuidad a esa alineación. Con Arthur en el once, se equilibró el centro del campo. El brasileño apunta a titular ante el Valencia. Este chico es muy bueno. El Barça sigue disfrutando de sus visitas a Wembley. Así reconocían en Inglaterra la última exhibición de Leo Messi y sus compañeros en el legendario estadio londinense, con el que mantiene un idilio desde 1992. En la Champions, frente al Tottenham, 2-4, los Blaugrana ofrecieron su mejor versión de la temporada 2018-19 y esa alineación será la referencia a partir de la cual Ernesto Valverde consolidará el once Blaugrana que debe arropar al genio de Rosario. Messi desplegó todo su catálogo futbolístico en una competición y un escenario que lo motivan especialmente. También el Barça, como conjunto, rayó a gran altura. Solo se le pueden reprochar ciertas desconexiones defensivas que, es cierto, pueden costar muy caro en los partidos decisivos de la temporada. Pero estuvieron motivadas casi siempre por errores puntuales de algún jugador. El United niega que Mourinho vaya a ser cesado. Los dirigentes del Manchester United desmienten que Mourinho vaya a ser cesado tras el partido ante el Neucastle. Algunas informaciones apuntaban que Mourinho iba a ser destituido del Manchester United tras el partido en Old Trafford. El Manchester United ha tenido que salir al paso de las informaciones que este sábado apuntaban que los dirigentes del club de Old Trafford habían decidido cesar a José Mourinho tras el encuentro ante el Neucastle de la Premier League. Según Demirror, el Manchester United había decidido cesar a Mourinho fuera el resultado que fuera en el encuentro ante el Neucastle. Las críticas recibidas ha provocado que el Manchester United haya hecho llegar a sus aficionados que en estos momentos no existe ninguna amenaza sobre José Mourinho. Entienden que los resultados no son buenos, pero que, de momento, no hay nada decidido. Mourinho podría sumar su quinto partido consecutivo sin ganar por segunda vez en la historia del club desde 1998. La directiva del Manchester United sigue apoyando a Mourinho.